Tal y como está establecido el famoso artículo transitorio en los estatutos de la coalición nacional, se pretende dinamizar la negociación política de las partes, según el constitucionalista Gabriel Álvarez. Lo que denota esto es una voluntad de darle la mayor solemnidad posible, la mayor formalidad posible a este compromiso político de los firmantes del estatuto para volver a discutir los 6, 7 puntos que aparecen en el transitorio. Esto pudiera llegar a tener algún interés más que técnico, estrictamente. Por ejemplo, una disposición transitoria en el sentido estricto, repito, agota su virtualidad jurídica una vez que se vence el plazo o una vez que se dan las condiciones de la transitoriedad. Yo creo que en este supuesto no va a ocurrir eso, porque aunque se discutieran y aprobaran una nueva manera de unos nuevos mecanismos decisorios, esa potestad siempre queda abierta para los integrantes de la coalición, los integrantes del Consejo Nacional de la coalición siempre podrán revisar y modificar o hacer los ajustes en cada uno de ellos, no solo de los aspectos que señala el propio transitorio, sino de cualquier otro aspecto. Anteriormente, Álvarez criticó algunos articulados de los estatutos de esta organización opositora por contravenir con leyes de la República. Yo he comentado ya en alguna otra ocasión que la naturaleza jurídica de algunas organizaciones miembros de la coalición deben revisar y hacer los ajustes pertinentes para no comprometer la situación regular de la que gozan y a la que tienen derecho. Me refiero en concreto a algunas asociaciones sindicales, a algunas asociaciones u organizaciones de sociedad civil y a algunas organizaciones empresariales. Este tipo de asociaciones deben, repito, revisar la ley de naciones que lo regulan, porque, en mi opinión, pues están impedidas de perseguir en finalidades políticos, pro-semitistas, electorales, partidarias. Marcos Medina, Noticias 12.